Buenas tardes Primero, quiero agradecer al grupo de los Dandys que nos hacen compañía en este evento Mi página fue fundada desde el 2002 y ha sido una comunidad que ha ido creciendo Y pues ahora tenemos compañeros que vienen desde Puebla Que es un esfuerzo para venir Gracias a todos mis compañeros y compañeros que vienen desde Monrova o Aguila Creo que es muy emocionante ver a todos juntos Y sobre todo que hemos hecho una gran amistad Ha sido a veces por internet, a veces por estar escribiendo Pero después nos conocemos a personas y por ejemplo a los Dandys que los conocí hace un tiempo Después ya conocí a Jorge, los de Colines, personas que respeto y quiero mucho Y pues quiero un aplauso para todos ellos, para toda la comunidad Y que se sigan haciendo, que hemos estado viendo por siempre Y claro que tenemos aquí nuestro gran coordinador, Carlos Vázquez Que ha sido nuestro milagro de este evento Un aplauso para él también Gracias a todos Ya vieron ellos de cero Es ingeniero de sonido O Brasil Y sobre todo este evento posible sin tu apoyo Lo habíamos hecho después Muchas gracias Bueno eso es todo por hoy Y en el programa habíamos comentado que íbamos a hablar algo de música ¿Qué iba a hablar? Compañero ¿Dónde estás? Un brillo Este... Te voy a comentar algo de música Teoría musical que algunos músicos como que no somos profesionales Ya necesitamos un poco de conocimiento en parte técnica Ahorita lo vamos a manejar Y también los grupos que quieran pasar a tocar Pues este escenario es esto de ustedes Y pueden pasar a cantar las canciones que quieran Bueno entonces por el momento nos pueden pasar el servicio de fresco Y ahorita empezamos con la comida, ¿de acuerdo? Eso es todo por hoy Y continuamos con esta reunión Gracias Aplausos Gracias Gracias. Gracias. Gracias.